Estamos presentando a través de la radio de Chapullo, Puebla, gracias a ustedes Vamos con esa radio Superstar, allá en las 105.6 allá en Timberta, Puebla Te mire, gracias a un abrazo Ya lo conoces, si llama a la situación Puebla, la modicia Puebla, Chiquilla Chiquilla, venga Bueno, comenzamos No es tan fácil olvidar el de nuestro No me enseñas a creer Y no olvidar No me tomas en las ganas De más que no puedo No me escogeré mis manos Y llorar Y no puedo olvidar Si estás sin dudas, paredes No me senté a arrancarte Mi corazón se aparente Y vuelvo a lucir de tu amor Y no puedo olvidarte Si estás sin dudas, paredes No me senté a arrancarte Mi corazón se aparente Y vuelvo a lucir de tu amor Una persona En estos latimos mis sentimientos eso lo activo en mi corazón eso la noche de mi eso eso mi alma es una vida ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!